Encuentro oficial Hermosa, ¿qué ha sido de tu vida mía? Siempre va a ser un placer encontrarnos Sí, viajando, pero ¿sabes qué? El 95% de mi viaje es por trabajo Aunque la gente no lo crea Yo quiero ese trabajo Pero me alegro por ti Realmente que todo te está yendo lindo Yo digo, o sea, me da toda cierta envidia Envidia sana Exacto, obviamente, pues hermana Yo cuando aquí encontré algo Por favor, cuando estoy chiquitita Oye, tenemos una foto de la chiquititud Imagínate que si yo encontréla, por favor Mira que si yo no es la niña, no me vas a acordar Yo decía, ¿en serio? Y después dije, ah, claro, la que sí es La niña de la niña, imagínese Con Joaquín también tenemos Bueno, tengo Y cómo pasa el tiempo Exacto, cómo el pase el tiempo, no puedo creer Y ahora entrevistándose, mi reina Pero la quiero comprometer La quiero comprometer Comprometen en vivo y en directo, por favor De todas maneras Un minuto con Ale Puler Que hace tiempo hasta que me piden en mi canal de YouTube ¿Ya creen que lo estoy mintiendo? No, pero tenemos que lograrlo Es cuestión de simplemente organizarnos Y que las fechas cuadren para poder ya hacerlo Ya terminó sus dos carreras Y yo sigo esperando Y de irmos tirando 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 Espera Pues en ese momento creo que tengo que poner la edición de Blanco y Negro Donde está el que dará Igualito Pero en serio, dale, pues Tenemos que lograr Yo me comprometo esto 2020 Buscar un proyecto en la agenda Para poder hacer un rol Sí, porque el público quiere contigo ¡Salud! ¿Ahí está? Con los proyectos Con la única que viene Porque Con la única que viene Esa es la semana Si quieres ese cuerpazo, por favor Ese cuerpazo ¡Amen! ¡Sí, también! Bueno, los amo Sí Gracias, mi bebé Siempre es un placer encontrar El placer es todo mío Realmente es mi engreída Mi bella Ya, bueno Este Creo que también tienes cosas que hacer Así que Lo veo en Balance Studio Tienen que venir al centro de yoga Pilates, meditación Van a encontrar de todo Para sentirse bien por dentro Y poder conectarlo con tu cuerpo Así es Y tratar de ganar Y tener también Todo ese cuerpazo Imagínense ¡Qué linda mía! Gracias por todo Con ella Ya saben Siguen sus redes sociales Así que con nosotros